Bueno, pues con los candidatos de Izquierda Unida a las elecciones del próximo 28 de mayo, en estas municipales calentitas, pero en lo climatológico algo más frescas. Ángel, Ana, ¿cómo va la campaña? Bueno, pues la verdad que muy bien, con mucha ilusión. Hemos creado un equipo extraordinario de personas comprometidas con la ciudad, personas que vienen de diferentes ámbitos, de lucha por la sanidad pública, por la educación pública, activistas con el medioambiente, gente que viene de todos los ámbitos y con un compromiso enorme con la ciudad de Sebolla. Y bueno, pues estamos haciendo una campaña muy amplia de calle, de contacto con la ciudadanía, explicando lo que hemos hecho, porque creemos que la campaña tiene que servir para hacer una rendición de cuentas con la ciudadanía, pero también con lo que queremos seguir haciendo. Hemos cortado en este mandato un impulso muy grande a las políticas sociales y medioambientales y queremos en el siguiente seguir profundizando en esos avances y que Segovia sea una ciudad más verde y más feminista. Y sobre todo que nos retroceda al pasado con la posibilidad de que haya un gobierno del PP y Bosque. Pero sobre todo estamos muy ilusionados porque vemos que la gente nos está reportando, bueno, pues que está la gente contenta con el trabajo que hemos realizado y creemos que, bueno, pues que tenemos buenas opciones de poder incluso ampliar nuestra representación y de eso estamos trabajando. Debate electoral en la Alhóndiga de parte de la FES, organizado por la Federación Empresarial. Debate como era clásico también para abrir la campaña en los micrófonos de Radio Segovia, en la cadena SER, lunes, honda cero, y hace nada, el martes, en los pantallas, en los micrófonos de la 8 de Castilla y León. Un balance que podemos hacer de los mismos después de haber escuchado precisamente todas las propuestas de los partidos. Bueno, nosotros estamos siempre encantados de ir a los debates porque es un espacio donde podemos realizar nuestras propuestas y, bueno, la gente puede contrastar los diferentes programas electorales de los diferentes partidos. Lo que sí que denota, o sea, lo que sí que he sacado en claro de estos debates es el desconocimiento que tiene el candidato del Partido Popular de la ciudad. Hace unas propuestas totalmente irrealizables, no sabe cuál es el funcionamiento del ayuntamiento, propone hacer parkings que costarían muchos billones de euros a la ciudadanía. Se ve que hay, bueno, pues un desconocimiento total de la ciudad y del funcionamiento del ayuntamiento y eso es muy preocupante de cara a una persona que quiere ser alcalde, ¿no? Pero yo creo que el debate sobre todo ha servido en nuestro caso para contar nuestro programa electoral, contar nuestras propuestas, también, como he dicho antes, contar lo que hemos realizado hasta el momento y ese objetivo de que queremos que Segovia siga avanzando con el impulso a las políticas sociales y medioambientales, consolidarlas y seguir trabajando por una Segovia más verde y más feminista. En este mandato de Izquierda Unida con esas dos concejalías, en este caso también con los dos concejales con mucha responsabilidad y peso en el gobierno municipal, precisamente han sido muy visibles. ¿Cree que precisamente esa visibilidad en redes, en medios, va a ser una pieza fundamental para esos dos concejales e incluso tres que algunas encuestas les están dando, sean al final, el 28 de mayo, una realidad? Yo creo que sí, bueno, eso por una parte es visibilidad, pero sobre todo yo creo que es el resultado de un trabajo bien hecho. Yo considero que hemos estado muy cercanos a la ciudadanía, especialmente en la pandemia, en los momentos más duros probablemente de nuestras vidas, ahí hemos estado y yo creo que eso, bueno, pues ha sido efectivo, la gente ha podido comprobar que, bueno, pues que sabemos gestionar, que cuando tenemos que trabajar por nuestra ciudad, lo hacemos bien y yo creo que al final eso pues tiene un resultado positivo. La ciudadanía ha sido consciente de que, bueno, que cuando Izquierda Unida está gobernando, pues se nota, ¿no? Bueno, tenemos todavía un poquito más de una semana de campaña, actos importantes también en la presencia en los barrios, entiendo, también por parte de Izquierda Unida, no sé si nos podéis precisamente adelantar alguno de ellos. Bueno, lo que es actos en sí, los hemos limitado mucho porque entendemos que en esos actos, los actos más de partido, pues viene la gente convencida, ¿no? Y, bueno, pues son útiles, pero eso los hicimos antes en pre-campaña, un acto en San José con un tiempo en absoluto y, bueno, salimos con mucha fuerza para afrontar esta campaña, pero sí que la campaña, y más en las municipales, pensamos que tiene que estar a pie de calle en los barrios y así vamos a hacer. En este fin de semana, pues vamos a pisar varios barrios para estar con la gente. Tenemos una militancia de oro que está buzoneando lo que es el periódico que tenemos de balance de estos cuatro años y un tríptico con todas nuestras propuestas, están buzoneando por todos los portales y buzones de la ciudad y, bueno, pues es el trabajo que queremos seguir haciendo, ¿no? Y luego, pues también, pues estas convocatorias de prensa que hacemos, pues para seguir contando, pues, cuál es nuestro programa electoral y cuáles son las ideas que tenemos para la ciudad para los próximos cuatro años. Hablaba hace unos minutos de deporte, de instalaciones, de ese 5% para dejar esa inversión clara al mundo del deporte y, sobre todo, de sus infraestructuras. Estamos a nuestras espaldas con el Estadio Municipal de la Albuena, que necesita mucha inversión, pero con un fin de semana donde la Sego va a ser la protagonista en ese partido de ida del play-off de ascenso a primera red, en ese encuentro histórico también con el Recre, con el Recreativo de Huelva. Les vimos el pasado fin de semana en ese también importante partido contra el Unión a Darbe. ¿Qué mensaje le puede dar, precisamente, desde Izquierda Unida a todos los segovianos, con ese espíritu de la Sego que todos llevamos en el corazón? Bueno, yo creo que en Segovia todo el mundo es de la Sego. Hay gente que viene más al campo, otros venimos menos, ¿no? No pasa nada por reconocerlo, no es una cuestión de tener que venir todos los fines de semana, pero, evidentemente, cuando hay partidos importantes, con nuestra posición de concejales, creemos que tenemos que venir a apoyar al equipo, como a cualquier otro club que hay deportivos en la ciudad, ¿no? Y, bueno, pues, desde aquí, pues, mandar todo el ánimo del mundo al equipo, porque, bueno, es una oportunidad histórica, es algo que no se había conseguido nunca, ¿no?, el poder ascender a primera red, y, bueno, pues, hay que ir a por todas, ¿no? Ana, Ángel, saludos, gracias por habernos atendido y mucha suerte el día 28. Gracias. Gracias. Gracias.